Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Plaza y en el vídeo de hoy vamos a resolver dudas sobre esto, sobre el Mac y es que siempre me piden consejos para cuidar la batería ¿Qué es lo que hago yo para que esto dure un montón de tiempo? ¿Cuáles son los mejores hábitos para usar el equipo? ¿Si es que acaso debería o no debería dejar esto conectado todo el día al equipo? ¿Si acaso es bueno? ¿Si acaso es malo? Todas esas dudas las vamos a resolver hoy en este vídeo así que primero que todo suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y vamos al vídeo Primero necesito que entiendan cómo funciona una batería porque si no entienden esto no van a entender por qué se cuida la batería de cierta forma y no de otra forma así que vamos, una batería de lipo tiene un ánodo y un cátodo, que es el positivo y el negativo y en el centro va un electrolito en forma de gel, que es un separador eso es lo que da el lado positivo del lado negativo estas baterías guardan y liberan energía moviendo iones moviendo electrones desde un extremo hacia el otro así de simple si viajan para un lado la batería se está descargando y si viajan para otro lado la batería se está cargando cuando nosotros hacemos una carga de batería estamos generando una reacción química para poder restaurar los iones que se perdieron durante el proceso de descarga ¿por qué? cuando se descarga la batería algunos iones se pierden y por tanto significa que durante un largo periodo de tiempo tantas reacciones químicas viendo afectada su capacidad regenerativa de iones conllevan que la batería sufre un desgaste y esto significa que si nuestra batería tiene una capacidad de 100 el día de hoy después de hacer muchas cargas y descargas en un año más a lo mejor su capacidad ya no va a ser de 100 va a ser de 90 Apple indica que sus baterías de lipo están diseñadas para retener un 80% de carga luego de mil ciclos de carga o sea, si nosotros bajamos y subimos la batería mil veces va a ser capaz de retener un 80% de su capacidad original pero eso nos deja una nueva duda ¿qué es un ciclo de carga? un ciclo de carga consiste en usar toda la capacidad de la batería pero no necesariamente una descarga continua de 100 a 0% una vez que tú usas el monto completo de la capacidad de la batería es cuando se completa un ciclo y es por esto que no hay ciclos que sean iguales por ejemplo, si yo tengo una batería y yo ocupo el 100% de la carga y llego a 0 ok, consumí un ciclo pero, acá se vuelve entretenido ¿qué pasa si yo tengo el 100% y uso el 60% de la batería? luego la devuelvo al 100% y después me uso un 40% aunque todavía me quede carga en la batería ocupé un ciclo porque usé 60% luego la llevé a 100% y luego usé 40% otra vez entonces ahí completé un 100% de la capacidad de la batería y usé nuevamente un ciclo si tú quieres ver los ciclos que lleva tu batería es súper sencillo te vas al Mac vas arriba donde está la manzanita pones acerca de esta Mac luego vas a reporte de sistema alimentación y acá te va a dar el número de ciclos en mi caso es 33 ahora estoy seguro que me van a preguntar en los comentarios y antes de preguntar suscríbete al canal y déjale un like al video ¿cómo es que tengo tan pocos ciclos en la batería? si llevo el Mac ocupando los 5 meses 33 ciclos esto no es un secreto lo que pasa es que la información está tan repartida y tan esparcida por todos lados que no hay solamente un lugar donde encontrarla eso es lo que pretendo con este video que toda la información esté solamente en un lugar así que el secreto la verdad es que depende de varios factores pero según yo lo más importante es mantener una carga equilibrada de la batería y esto significa mantenerla ojalá lo más cercana a 50% siempre recordemos la reacción química el ánodo, el cátodo, el electrolito en forma de gel y que los iones se mueven para un lado y para el otro si se mueven mucho para el lado pierde más iones si se mueve para el otro pierde más iones si se mantiene en el centro no pierde tantos y eso no es todo no es solamente mantener la carga ahí hay más tips y estos tips tienen que ver tanto con software como con hardware hay de los dos mundos así que vamos a repasar los dos el primero es que vayamos a preferencias de sistema luego vamos a ir a pantalla que está aquí abajito y vamos a encender el ajuste de brillo automático esto es súper importante porque en función del ambiente el Mac va a regular su brillo de forma automática va a ser lo mejor también para nuestros ojos así que casi que no nos vamos a dar cuenta y nos va a permitir ahorrar batería recuerda, mientras más batería uses más rápido vas a tener que cargarla y más rápido te vas a consumir ese ciclo de carga y en segundo lugar vamos atrás vamos a batería pinchamos nuevamente batería y activamos atenuar ligeramente la pantalla al usar batería esta característica, esta función lo que va a hacer es que va a reducir aún más el brillo de la pantalla cuando estemos utilizando batería la reducción es de alrededor de un 10 a un 15% y es notoria sí, cuando recién se activa pero después de un ratito los ojos se acostumbran y puedes ocuparlo con total normalidad si tienes una Mac con procesador Intel en preferencias de sistema ahorro de energía tienes una opción que se llama PowerNap lo que hace esta función es que cuando tu equipo está suspendido va a seguir conectado a internet ¿para qué? para descargar correos para actualizar cosas en segundo plano, etcétera apágala porque esa función lo único que hace es que mientras tú no estás ocupando el computador drene batería esta función solo para Mac Intel ¿por qué? porque cuando salieron los Apple Silicon las Mac con M1 esa función quedó exclusiva para cuando el equipo está conectado a la corriente entonces si está conectado y yo cierro el equipo y se suspende va a tener el PowerNap activado por defecto ¿pero por qué? porque está conectado a la corriente entonces no nos va a pegar en el uso de batería también en el apartado de batería te recomiendo que dejes activado optimizar transmisión de video al usar batería esto básicamente lo que hace es que el contenido HDR lo baja a SDR cuando estamos en batería y de esa forma consume menos energía el siguiente y último tip de software es vital y si no lo quieres activar mejor no sigas viendo este video activa la recarga optimizada desde preferencias de sistema batería existe acá una opción que dice recarga optimizada esto lo que hace es reducir el desgaste de la batería aprendiendo tu rutina de uso tu rutina de carga las temperaturas a las que cargas el ambiente, el Mac, etcétera todo eso lo guarda y lo que hace es que retrasa la recarga una vez que el equipo llega a 80% de carga y cuando llega al 80% se vuelven las cosas interesantes porque el equipo predice cuánto tiempo te vas a demorar en desconectar el equipo de la corriente pueden ser horas, pueden ser minutos puede ser a lo mejor nunca y en base a esa predicción es lo que el equipo va a hacer por eso es que de las opciones que voy a decir es probable que a lo mejor ustedes no vean todas estas opciones sino que vean siempre una porque el equipo aprende su rutina personal pero dentro de las opciones que pueden suceder es que el equipo llegue a 80% prediga que en un tiempo más va a desconectar la batería en un par de horas y lo que hace es seguir cargando pero a una velocidad más lenta a menor watt con tal de que la batería efectivamente llegue al 100% pero que lo haga lentito y sin generar mucho calor esa es una opción la segunda opción es que pase directamente de 80 a 100 ¿por qué? porque sabe que lo vas a desconectar pronto o porque sencillamente todavía no aprende tu rutina de recarga optimizada también lo que puede pasar es que se quede pegado en 80 y no quiera cargar más básicamente porque sabe que en un muy muy buen rato no vas a desconectar la Mac entonces se queda pausado literalmente en 80% y hace un bypass se salta la batería y opera directamente desde la corriente hasta que se dé cuenta que se está acercando al periodo en el que tú vas a sacar el cable y ahí hace la recarga de 80 hasta el 100 y por último ¿qué pasa si está en 80? pero yo quiero que se vaya a 100 porque a lo mejor es una excepción en mi rutina y necesito ir lo antes posible en la barra de estado te va a mostrar que efectivamente está pausada la carga y puedes pinchar completar carga ahora y básicamente lo va a cargar hasta lo máximo que puede antes de que lo desconectes y va a funcionar con normalidad esta función es súper súper importante la recarga optimizada es lejos la mejor forma de cuidar la vida de tu batería ahora algunos tips físicos cosas que podemos hacer que nos van a ayudar a que la batería dure más tiempo y que no se vea afectada obviamente esto no depende del sistema son cosas físicas que tenemos que hacer primero no ocupes tu Mac en lugares muy fríos o muy calientes Apple recomienda que la temperatura de uso de sus equipos sea en una temperatura ambiente entre 10 y 35 grados celsius sobre eso o bajo eso es perjudicial para el tema de las baterías y a veces no solo de la batería sino que también de otros componentes del Mac otra cosa si ocupas el MacBook como equipo a lo mejor entre comillas de escritorio y lo tienes conectado a un monitor externo a un teclado bluetooth a un trackpad o un mouse o lo que sea considera comprar una base de estas de aluminio por ejemplo esta que tengo de Ugreen se ajusta a la anchura del Mac y yo lo puedo deslizar acá y dejarlo así y de esta forma el equipo va a tener un mejor flujo de aire para que se pueda ventilar básicamente este tipo de uso es muy visto muy visto no es algo raro no piensen que es raro mucha gente usa el Mac así de hecho por lo mismo yo tengo este soporte así que lo vamos a dejar ahí aparte este en particular se los recomiendo un montón otra cosa importante en el aspecto físico son los periféricos y es que conectamos hub conectamos discos externos conectamos teclados mouse monitores etcétera todo lo que no estés ocupando en el momento desconectalo porque todo eso que tienes conectado a tu Mac mientras estás usando batería aunque no esté en uso está consumiendo energía este es un hub de base lo recomiendo un montón es 8 en 1 es muy bueno USB tipo C y no le tengo nada conectado absolutamente nada pero por el hecho solamente de conectarlo ya tengo aquí una lucecita azul de estado y todas estas conexiones ya están con energía así que adivinen me está consumiendo batería en este momento aunque no tenga ningún periférico conectado este es importante y la gente no lo cree y lo mira huevo pero cierto usen el cargador original del MacBook no usen cargadores alternativos en especial si son de dudosa procedencia y esto es porque esto está diseñado para ser completamente compatible con la recarga optimizada y con todas las características de energía de nuestros Mac así que desde ese punto de vista es súper importante que usemos un cargador original si es que no tienen opción de un original o se le echó a perder el suyo siempre compren uno que sea certificado para usar con Mac ojo ahí les voy a dejar listados abajito en la descripción de este video algunos cargadores alternativos y también algunos hub y accesorios que yo les recomiendo usar con sus equipos obviamente el original siempre va a ser el número uno a recomendar el último consejo físico para tu Mac es que mantenga su batería o su nivel de batería entre un 20 y un 80% básicamente si llega a 20 conéctala y si llega a 80 desconectala así de sencillo es que mientras más equilibrada esté la batería menos desgastante es el proceso de recarga de guiones así que de esa forma la batería simplemente dura más ahora la pregunta de oro es recomendable dejar esto conectado siempre a mi Mac y si se han dado cuenta durante todo este video que he ocupado el Mac siempre tengo el cable en la mano no conectado el Mac bueno la respuesta tiene matices y la verdad es que si tú quieres dejar el cable conectado a tu Mac siempre o mejor dicho durante una jornada de trabajo está bien mientras tengas la recarga optimizada encendida recuerda que cuando llegamos al 80% el sistema incluso es capaz de pausar la carga y hacer un bypass de la batería para que eso no siga sobrecargando tu batería entonces si tienes recarga optimizada no hay ningún problema en que mantengas tu cable conectado siempre pero lo que sí te voy a recomendar es que cuando dejes de utilizar el Mac no lo suspendas apágalo y al mismo tiempo desconectalo de la energía también me preguntan por qué programas dañan o consumen más batería y la verdad es que acá no tengo mucho que opinar no me puedo meter porque lo más probable es que si tú tienes un Mac lo estés ocupando o para estudiar o para trabajar pero para algo importante recordemos las Macs no están hechas para jugar nadie las ocupa para jugar la mayoría las ocupa para trabajar y si yo tengo un programa pesado por ejemplo Final Cut Pro yo lo ocupo para trabajar para hacer estos videos y es una herramienta que consume y le pega muy muy duro a la batería al mismo tiempo AutoCAD por ejemplo cuando estaba haciendo un render en 3D le pega muy duro a la batería nada que hacer si es parte de tu trabajo ocupar un programa que consume mucha energía trata de hacerlo con tu Mac conectada a la energía trata de no hacerlo con tu Mac en batería si además tienes que trabajar en terreno y es necesario ocupar la batería de tu Mac ocúpala el equipo está diseñado para que lo ocupes con energía o con batería no pasa nada recuerden que las Macs no bajan el rendimiento de su sistema por estar con batería ni lo suben por estar con energía siempre siempre se comporta de la misma forma ya estemos conectados o desconectados del cargador ahora hay un programa en el que sí puedo recomendar usar otro y ese es Chrome Chrome ni siquiera en Windows está optimizado tiene una gestión pésima de RAM y una gestión horrible de uso de batería te recomiendo 100% que uses Safari Safari está infinitamente mejor optimizado que Chrome y que otros navegadores para ser ocupados con tu Mac ¿qué pasa? que Chrome como está integrado con los servicios de Google y al mismo tiempo como tiene una cantidad enorme de extensiones sigue siendo muy 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 popular y eso es lo que yo creo que le va faltando a Safari pero de a poquitito estamos viendo más y más extensiones otro ojo que tienen que tener con este asunto es que no existe la calibración de baterías ni en guiones de litio ni en baterías de lipo eso déjenlo para hace 15 años atrás no lleven nunca su batería de 0 a 100% con el objeto de calibrarla no existe no es necesario y lo único que logran con eso es ponerle mucho mucho estrés a la reacción química de la batería y hacer que se desgaste más de lo que debería por último vamos a hablar de las Mac M1 tienen una duración de batería brutal es mucho mucho más eficiente en nivel de batería básicamente porque la CPU que está ahora todo integrado ocupa muy muy poquitita potencia para poder funcionar al mismo tiempo el ventilador por lo menos en este modelo en el Pro que tiene ventilador está casi siempre apagado y se enciende solamente cuando es realmente necesario en el MacBook Air ni siquiera tiene ventilador así ni siquiera tiene ventilador así que los consumos son tan bajitos y está tan bien optimizado el sistema está tan bien optimizado el chip que la batería dura mucho 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 y mientras más nos dura la batería menos necesario es cargar la batería menos ciclos de carga vamos a consumir menos ciclos totales vamos a tener y más tiempo va a durar la batería y listo creo que ya saben bien cómo cuidar sus Mac espero realmente que este video les sirva que les ayude a que sus equipos duren muchos muchos años sin siquiera tener que abrirlos para cambiarle una pieza tan importante como es la batería si este video te sirvió dale un super like deja abajito algún comentario alguna impresión alguna opinión lo que tú quieras algún otro tip es completamente bienvenido si es que me faltó alguno o a lo mejor tienen discrepancias con algo coméntalo abajo no hay problema lo podemos conversar y suscríbete a este canal activa la campana de notificaciones y ahora sí nos vemos en la próxima chao 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 chao